Sitges Voluntariad Social, Acción Blau, ha sido la entidad que ha participado desde el voluntariado en los encuentros estatales LGTBI que se llevaron a cabo en Sitges el pasado mes de noviembre. Es una entidad que forma parte del Consejo Nacional LGTBI y que tiene una mirada muy amplia del voluntariado, muy centrado en su trabajo local en Sitges, pero no exclusivamente. Es una asociación fundada en Sitges hace dos años, pero nuestra actividad había empezado mucho antes. Trabajamos distintos sectores, LGTBI es una pata muy importante con minorías sociales, pero tenemos todo el ramo de la familia. Donas, Gen Gran, Infants y después tenemos la pata social, digamos, de ciudadanía de Aturats y Gente en Activo. Entonces, por lo tanto, estamos ocupando el abanico probablemente más amplio de todos los voluntariados que hay actualmente. Hemos empezado con voluntariado y Banco del Temps y ahora estamos creando las microempresas. ¿Cuál es el fin de este modelo? La inclusión social laboral total con calidad de vida sin discriminación ni odio. Entonces, por lo tanto, afecta al colectivo LGTBI muy ampliamente. Se multiplica este efecto cuando es LGTBI y encima inmigrante o menos favorecido, porque entonces se le margina aún más. Y después tenemos el problema de maltrato tanto de Gen Gran como de Dona o como de niños. Tratamos el tema de acoso laboral, acoso social. Por ejemplo, Gen Gran en residencias que tienen que meterse en el armario porque resulta que no se acepta que dos señoras compartan una habitación y tengan relación sexual. Su amplia mirada sobre la discriminación y el voluntariado les lleva a crecer en su actividad y organización, lo que les lleva también a hacer una propuesta de trabajo intergeneracional y de trabajo en la economía social que les dé salida a las diferentes situaciones. El abanico estrella que tenemos nosotros se llama Sitges Intergeneracional. Tratamos con personas menores de edad de 8, 9, 10 años a abuelos de 80 y 90 años. Nuestra intención es que a medida que van avanzando en edad, van ofreciendo su labor o bien intercambio de horas a través del Banco del Temps o voluntariado puro y duro. ¿Con qué fin? Para que después ellos estén preparados, capacitados para unos trabajos de las microempresas de economía social. Lo que busca la asociación es crear calidad de vida y condiciones dignas a todas aquellas personas que se encuentran en situación de discriminación o exclusión social y hacerlos interaccionar incluso en la creación de proyectos laborales siempre ligados a la economía social. Su implicación con el movimiento LGTBI viene de su participación en el Consejo Nacional LGTBI, así como la vivencia del Sitges de la Diversidad y la Visibilidad LGTBI. Ofrecieron la cena solidaria de los XXVII Encuentros LGTBI en el Palau Marisel y se implicaron en la organización de las actividades y las reivindicaciones. Hemos propuesto dos cosas, primero a nivel local, que el triángulo que es el símbolo en la camiseta del evento se traslade al sitio que originalmente solicitamos y segundo, hemos vuelto a invitar a los delegados que aquí se llegue a unas conclusiones y que se haga la declaración de Sitges para que haya unas fechas puestas para el 2016 de fiel cumplimiento por parte de las administraciones públicas. Sitges Voluntariad Social es una entidad de voluntariado de carácter general, pero una clara implicación con el colectivo LGTBI. El LGTBI muy importante, minorías sociales muy importante, la familia como eje principal y después toda la ciudadanía. ¿Qué estamos pensando en este gran abanico, digamos, con estos dos paraguas? Que nosotros tenemos una obligación y se llama Europa 2020. Las metas de Europa 2020 son las metas que nosotros hemos adaptado, pero con implantación, implementación de leyes que desarrollan la calidad de vida, el desarrollo comunitario sostenible, que quiere decir que medioambientalmente estamos sensibilizando a los jóvenes a medida que vienen a hacer voluntariado para que conserven la naturaleza, para que no contaminen las playas. Hacemos limpieza de bosques, la limpieza de bosques la hemos combinado con lo de LGTBI, aquí hay zonas de cruising, por qué negarlo, hay zonas de cruising en la comarca, y nosotros limpiamos y sensibilizamos, dejamos bolsas y ponemos letreros también para el tema de sexo seguro. El proyecto de esta joven y pequeña asociación local es, pues, provocar cambios que favorezcan a la calidad de vida y la inclusión, así como la solidaridad como seres humanos sin prejuicios.